Ni más malta, yo no soy mucho con estas cosas, pero en vista de que usted ha sido una persona firme y honesta conmigo, me he tomado el tiempo para hacerle este mensaje y desearle una feliz navidad y un prospero año nuevo, que la pasen muy bacano a lo bien, con todos sus seres queridos y que siempre reciba muchas bendiciones de nuestro Diosito. Espero siempre contar con su mayor amistad, le saluda con mucho gracia y respeto, su parcero por siempre, Pablemín Escobar Gaviria, desde el edificio Mónaco en Colombia.